Haciendo apología a la narcocultura, las armas, drogas, autos de lujo y exclusivas joyas eran evidentes. Tienen un poder adquisitivo bastante elevado, tienen vehículos de alta gama y tienen un poder de fuego. Se dio a conocer en las redes sociales como un cantante urbano de 27 años. Llamaba la atención al poco correr de su carrera musical, sin embargo había otra vida que mantenía en la clandestinidad, una con la que habría obtenido millonarias ganancias. Del tráfico de drogas tiene una participación directa y se lucra de esa manera. En lo que respecta a su carrera musical es de un nicho particular, tiene una audiencia determinada, estaba en una carrera más bien incipiente, que claramente no le permite tener los vehículos y el estilo de vida que tiene gracias al narcotráfico. David Israel Cornejo Gómez, conocido como el Chucky, indica en el ambiente del trap. Al parecer creía que sus ostentaciones no le traerían problemas. Están perdiendo el miedo al anonimato, ¿no es cierto?, y exhiben su poder de fuego como se produce en esta ocasión, en esta investigación. También exhiben como ellos adquieren todos los bienes económicos, la droga que manejan y así también van pagando la producción de su video. Acá está el Chucky, indica, grabando uno de sus videoclips en la población Santa Adriana del Espejo, mismo escenario donde tendría el control territorial de su otra banda, con la que habría puesto en práctica sus ilícitos. En este mismo Mustang descapotable que aparece en un videoclip, se incautaron 25 millones de pesos en efectivo el 2019, en lo que fue la fase 1 de la Operación Imperio, que tuvo sus últimas diligencias esta semana. Se utilizan bastantes recursos tácticos de la Policía de Investigaciones, que permitan en definitiva allanar alrededor de nueve domicilios, tanto en la región metropolitana, en Melipilla, en la población Santa Adriana, en la Comuna de la Floría, y poder dar con la detención de todos los partícipes. En la cabeza de la organización está Brian Olave Ahumada, alias El Bambucha. El segundo a cargo es el Chucky, indica, David Cornejo, casi a la par, las parejas de ambos, las hermanas Godoy Olivos, Cristina Andrea y Joana Yasmín. Son los que en definitiva se lucran mayormente con esta actividad ilícita, lo cual les permite abandonar la población Santa Adriana, trasladarse hasta una parcela de agrado que ellos compran y habilitan especialmente para vivir fuera del sector donde están comercializando la droga, y desde ese lugar controlar el negocio que se daba a diario en la población Santa Adriana. Más abajo vienen los brazos operativos, Solange Morales, el hermano de Chucky, Alex Cornejo, María Belén Acuña, y el pelao, Claudio Urrutia. El núcleo básicamente está vinculado a organizaciones de carácter familiar, pero eso no implica que trabajen exclusivamente familiares o parejas en esta organización. También tienen contratadas personas que cumplen horarios dentro de los puntos de venta de droga. La organización era tal que tenían un punto para comercializar las drogas, con horarios contador e incluso metas por ventas. Mantenían una casa que era acondicionada para la venta de droga, la cual mantenía resguardo en sus perímetros y muros para impedir así la pronta acción policial. Estas imágenes están corriendo con mayor velocidad porque veremos el movimiento que tenía dicho lugar, el punto de venta de la banda. En seis minutos de grabación contabilizamos al menos a 20 personas ingresar. La policía estima que solo ahí se generaban dos millones de pesos al día de lunes a domingo. La banda solo vendería ahí como parte de una estrategia. Consiste en pasar por microtraficantes para de esta manera generar condenas menores, digamos en el caso de ser sorprendido, y que los líderes nunca sean detenidos, sino que sean detenidas las personas que se hace la venta en el día a día, digamos en los puntos. Agentes reveladores de la PDI se encuentran a segundos de estar frente a frente a parte del brazo operativo de la banda criminal. Era uno de los momentos más complejos, pero claves para la investigación. Todo salió según lo planeado y había una prueba más de que esta era la oficina de ventas de la organización dedicada al tráfico. La indagatoria contó con escuchas telefónicas que sirvieron para demostrar los vínculos y funciones de la banda. Esta conversación corresponde a un llamado del Chucky Indica con un proveedor de la droga. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, compa? ¿Hermano? ¿Qué pasa? Hay una esta que está al 70 al 30. Si es que ayer... Ya de ahí mira, te habla. No, la de ahí está espectacular. ¿Pues para qué? Entonces, oye, te digo algo, esa de ayer no, te digo algo, esa de ayer te guardé algo. ¿Sabes cuánto le guardé? Le guardé 250 a los choros, hermano. Ya, hermano, ya tranquilo nomás. Si vos estáis, digo que ustedes igual te caminan por uno de repente, por esa pura guampe. Está con parezuki por esa guate, hijo. Otra de las conversaciones que fueron parte de la indagatoria correspondía a un problema que tendría la banda para operar cuando en la comuna de Pedro Aguirre Cerda se entraba en cuarentena. Solancho Morales se lo comunicaba al líder. Oye, ¿sabes lo que pasa? Nos fuimos a cuarentena. Nosotros del jueves ya no va a poder salir ni el Pelado, ni el Fabián, ni el Ale, yo nada. Y en Callejón o Valle, con Panamericana, Avenida La Feria, Callejón y todo ese sector con cordón sanitario. Paco, Sanidad, Rati, todas las weas. El seguimiento de la banda se hizo desde tierra, aire e incluso en movimiento. Los integrantes del clan narco que operaba en Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda estaban constantemente monitoreados y nunca se percataron. Lleva varios años operando en los sectores de la población José María Caro causando gran temor en la población, principalmente como ya señalé por el uso de armas de fuego o el enfrentamiento con bandas rivales. Con todos estos antecedentes, Chucky indica y el resto de los detenidos enfrentaron una larga formalización de cargos que se extendió por más de cinco horas. Los varones al CDP Santiago Sur con estricta medida de seguridad y las damas al CDP San Miguel también con medida de seguridad por los ilícitos de tráfico, asociación ilícita y lavado de dinero. El tribunal, a petición del Ministerio Público, determinó el congelamiento de las cuentas bancarias de los imputados. 100 días de investigación y solo uno de los nueve imputados quedó en libertad, pero aún en el proceso legal.